Vive dichosa debajo de Lola Aurene Tu que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mi te acuerdes Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero jure en el mundo no tenia padre Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Soy huerfanito y esa suerte me tocó 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 Soy huerfanito y esa suerte me tocó